Bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper emocionada porque estamos en el autódromo Hermano Rodríguez y hoy vamos a vivir una experiencia muy cool, muy puro, que paso de la industria automotriz con Mercedes Fence y toda su línea AMG. Entonces, tengo por seguro que nos vamos a divertir y nos vamos a empezar. Es para el casco, es para el casco. Sin café no vivimos, no somos, no estamos. Pero yo tengo café para echar el chal con mis amigas. Venga, vamos a buscar a mis amigas. ¿Qué pasó? Tengo café para echar el chal con mis amigas. Bien amigos, pues ya estamos en la pista del autódromo Hermano Rodríguez. Me encanta este momento en donde ya estamos en zona de pits, ¿no? Aquí es cuando en la Fórmula 1, aquí son los pits donde vemos literal que vienen a hacer los cambios, ajustes técnicos y aquí están los coches y todo el equipo. Y pues ahora estamos nosotros para ponernos nuestro casquito y empezarnos a la aventura y subirnos a la aventura y hacer todo. Qué emoción. Vamos a probar muchísimos coches. Como ya vieron la explicación, vamos a darle la prueba. Ya nos explicaron cómo hacer la prueba mi querido Paquito, que es un crack. Y pues, a ver, ¿cómo nos va? ¿Estoy nerviosa? Sí. Sí, estoy nerviosa. ¿Para qué es esta fila, Anita? Es para el casco. Para el casco. Oye, ya empezó a hablar con mi compadre. Es tu conciencia. Tu conciencia. Conciencia, ready to connect. Eso no le va a gustar a mi novio. Por pura coincidencia. Estamos ready. Estamos en el mismo equipo. Estamos en el mismo equipo. Yo me emociono. A él le vale más de yo me emociono. Ahora sí, amigos, viene el momento sexy. Siempre me toca con Fercho vivir el momento sexy. De ponernos un casto. Siempre parecemos el hombre hormiga. El hombre y la notar hormiga. Tenemos grandes recuerdos. Chequense esto. No voy a subir, pero voy a hacerlos a la vez. Silente, Six. Hola. Soy Six. ¿Tení un cafecito? ¿Qué sigue? Sigue subirnos a un vehículo motorizado para gran capacidad de pasajeros, pero tiene un sticker de AMG. Eso ya me da toda la confianza. Esto le pone 50 caballos extra, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Vean lo que vamos a estar manejando. Esta es la primer prueba. Listo, amigos, ya estoy poniendo todo. Disculpen. ¿Cómo te llamas? Rafa. Hola, Rafa. Hola, Ana. ¿Estás listo para que yo maneje? Estoy listo para ser tu copilote. ¿Y tú? ¿De dónde vienes, Rafa? Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Y a qué te dedicas? Soy fotógrafo. ¡Vámonos! Esto ya se puso bueno. Muy bien. Ok. ¿Qué experiencia tienes en manejo? Del 1 al 10, 2. Perfecto. Voy a empezar a avanzar despacio. Vamos bien. Vamos bien. Yo, amigos, ¿qué cálculo le daríamos? No sé. No sé. Realmente no sé. Pero tenemos buena experiencia. Ok, ok. Lo vamos a invitar a que se suscriba a mi canal y a que vea todas las chulas que hacemos, ¿verdad? Como esta, yo creo que se va a poner bueno. Vamos a hacer un slalom, amigos. Cualquier duda, cualquier comentario, tú me haces saber. Ok, ok. Si algo no te gusta, me dices. Te digo a ti, ok. Intentaré mejorar. Perfecto. Híjole, qué presión, amigos. Estar así. Cuando estás con alguien que conoces, pues no hay broma, pero cuando estás con alguien que no te conoce, es así de... Y qué onda, onda. Confía en mí. El siguiente recorrido ya es... Poco más que unos minutos más tarde. Vámonos todos de regreso, vámonos juntos. Pim, pum, pan. Listo, ¿entendiste? Sí, sí, perfecto. Igual el regreso va a ser todos juntos, ya que estén todos ahí agrupados. Slalom, tuc, tuc, tuc. Y luego conos, ¿no? En medio de los conos. En los azules, frenamos. Vuelta en u y de regreso. Vuelta en u y despacito de regreso. Ok. Somos el coche número dos en salir. Qué bueno, porque si eres el uno, la riegas, no pusiste atención, vale. Entonces mínimo tenemos un coche de referencia para intentar hacer nuestro mejor esfuerzo. ¡Venga, Ana! Si te dan ganas de vomitar, me avisas. No te preocupes, yo te aviso, claro que sí. ¡Vua! ¡Venga, Ana, vamos! Una, dos. Perfecto, muy bien. Bien, auto cinco, buena trayectoria. Estamos incrementando de menos a más siempre la velocidad a como tú te sientas seguro. ¡Gracias! ¡Eso! ¡Ven, amigos! Mejor una equipe de pegación hasta la derecha para poder tomar mejor la... Equipo ganador. ¡Ven, amigos! ¡Ven, amigos! ¡Ven, amigos! Benito Guerra, te estoy prometiendo que no estoy haciendo lavado de trastes. Ya estoy tratando de mantener bien el volante. 82 kilómetros después. ¿Qué te pareció Anita? Esto, creo que empezó bien, porque empezó así como que, one, two, three, ahí vamos alistándonos, y es, pero quiero más amigos, me faltó probar, o sea, híjole, es que quería probar todos, pero no se podía, pues nos volvemos a dos, pero bueno, lo que se puede, lo que se tiene, y creo que fue un buen contenido, ya verán lo que hay aquí adentro. ¿Dónde estamos? ¿Qué sigue? Ok, amigos, ya estamos en la prueba número dos, según fue hecho vamos de menos a más, creo que nos tocó un buen grupo. Tocó un buen grupo, empezamos con coches de 306 caballos, y de aquí vamos a hacer otra prueba, vamos a ver qué prueba es, pero, pero pues digamos que vamos a descubrirlo en breve. Entonces, ahí nuestro entrenador no pasa. Entonces, lo que vamos a ir haciendo a rancones, también para ver su tiempo de reacción del inicio. ¿Cuál vas a agarrar? Esta. Perfecto. Vamos a ver qué tal. Digo. ¿Qué pasó, mi coquipero? Ah, no, ya cierra, ya viene, ya viene. Yo dije, ya me dejó mi coquipero. ¿Qué pasó, mi coquipero? ¿Qué pasó, mi coquipero? Amigos, bueno, les voy a decir varias cosas que me gustan de mi trabajo. Número uno, ponte el cinturón. Número dos, que conozco personas que no solo saben de coches de una manera superficial, sino que también que le saben bien chingón, él es una de ellas, y aparte de todo, es buena persona. Eso no lo encontramos, digo, está medio zafado, lo normal, pero que sea buena persona, eso no lo encontramos, amigos. Y este es de esas contadísimas personas. Qué linda, muchas gracias. Es la neta, pues sí, es la verdad. Me puse romántica, pueden ponerlo. Ay, Anita, eres una gran persona. Ay, guau, guau, somos todos grandes personas. Este de acá no sabes manejar. ¿De qué ching? Ah, no es cierto, maneja muy bien, eh. Quien le quede alguna duda, vea el video con Mario Domínguez. Ah, mi Mario. ¡Mario! ¡Ay, mis hijos! ¡Saludos, Mayito! Oye, viste que subió, chéquense el Instagram de Mario. ¿Del F-18? Sí. Yo también lo vi. Seas mamón, hasta fue piloto de los primeros. Yo también lo vi. No, probablemente es el único mexicano que se haya subido un F-18. Sí. No, no sé, probablemente hay un par más. No, sí, es nada más ese. Pero a que se pasen la frenada, a que se pasen la frenada. Se va a pasar, se va a pasar. Aquí el rollo, amigos, es aprender la frenada y la acelerada. La acelerada y la frenada bien. Venga, amigos, esto se va a poner bueno. Y acabo de ver que viene manejando Fer. ¡Venga, Fer! ¿Ya está en Sport Plus? Ya. Sí. ¿Lista? Venga, órale, sale duro. ¡Sorero! ¡Bien! Y destruimos a la GLB. Amigos, ¿quién ganó eso? ¿Gané? ¿Gané? ¿Todo bien, Fer? Fer, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Agarré todo y me bajé. Y me distraje. Ah, está yo. Dale, dale, dale. ¡Frena! ¡No, no! Ahí no era. Muy bien, CLS. CLS pasó en arco. Me grito a media recta, ¡Frena! Y luego, ¿qué es lo peor de todo? ¡Idiota! Sí reaccionamos mejor, ¿eh? La verdad, no es por presumir. ¡Venga, Fer, ahora la frenada bien! ¡No! ¡No! ¡Un metro! ¡No! Sí, es cierto. Ya lo vi aquí. Siguiente actividad. Ya llegamos a la tercera actividad, amigos. Tercera prueba. Esperemos que nos alcance la batería de la GoPro. Sí. ¡Venga, Bebési! ¡Venga, Bebési! ¡Venga, Bebési! Frenaste mucho antes y recuerda que tienes que ser a alto local. Es una frenada de emergencia, ¿ok? Amigos, nos fue muy bien. Ahorita vamos a hacer una prueba diferente con este cabroncete, que así se hace llamar este tío, porque es español, y llega y joder, macho. Pero bueno, él nos va a decir hacia dónde que vamos a hacer, derecha, izquierda y freno. Así que, ¡we got it! Está fácil, ¿no? Si puedes. ¡Sí! Yo digo que sí. Pregúntenle a Rafa si puedes. Claro, después de la mejor coach. ¡Sóplale! A ver, ¡sóplale bien! Pero no, así. ¡No! ¿Qué está pegado? No, o sea, no es como que es una pestañita, o sea, tienes como un peligro. ¡Ay, cómo es muy corta! A ver, ¡sóplale fuerte! ¡No! ¡Coma mamá! Ana, es un pelo delgadito que está como pegado al ojo. Necesitas ponerte agua así. ¿No hay que traer una botella de agua? ¿Por ir, eh? ¡Choba! ¡Métenle el dedo! ¿Qué? ¡No! ¡Métenle el dedo! ¡Métenle el dedo! A ver, espérate. A ver, bájalo, bájalo. No, bájalo. No, bájalo. ¡Sóplale! ¡Algo! ¡Sóplale! Ana, no, no me sirve de nada que te sopla. Ahí está el pelo, ahí, lo estoy viendo. Es como un pelito muy delgadito. Necesitas ponerle así agua, te lo juro. O sea, ¿te necesitaría tocar con mi mano el ojo que la tengo sucia? Bueno, mejor chopper. Pero yo pido correcto. ¿Te das cuenta? La caballerosidad, entre todo. ¿Vieron? Grabaste ese momento sin ojo, pero bueno. Bueno, amigos, vamos a un breakcito. ¿Estás bien? No. Gajes del oficio, esto es extremo. Bajarse la camioneta. Oigan, ¿venimos a un breakcito? Chicos, si nada más como nos consienten. ¡Qué chulo! Vamos a correr, amigos. Miren, esta de acá, esta de acá. Era así. ¿Qué pasó? ¿Te volvieron a ganar? Me volví a ganar, pero está bien porque así aprendo. Veo, aprendo y ya después lo hago yo. Supero al maestro, ¿no? No es cierto, todavía no. ¿Y quién fue el caballero que te ganó? Ah, mira, este. Caballerosía, ante todo, pájaros. Caballerosía, ante todo, pájaros. Caballerosía, ante todo, pájaros. Hola. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Cómo ves, profe? Necesitamos calibrar la gas para que le salga de 10, pero ya llevamos un 8. Cosi, cosi. Cosi, cosi. Amigos, wow. La experiencia AMG Experience, es una locura esta experiencia, pudimos manejar ahora sí que literalmente toda la línea AMG de Mercedes-Benz y pudimos gozarla en el mejor autódromo que tenemos hoy por hoy en México, el autódromo hermano Rodríguez, donde corre la Fórmula 1 y donde han corrido leyendas del automovilismo y de los motores. Así que espero que se haya divertido tonto como yo y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.